Un aplauso es increíble. Y yo creo que aprendí de la tele. Y es más, para que te hagas una idea, a los 15 pedí una batidora eléctrica que giraba sola. Que era el regalo, lo mejor que me podía haber regalado mal. Y sí, siempre fui muy apasionada. Siempre supe que quería estudiar. Me anoté a la facultad en agosto y me recibí en diciembre. Siempre fui muy fanática. Mi sucia siempre me dice, no entiendo cómo estás toda la cocinando y de repente vuelves a tu casa y sigues cocinando. O el fin de semana cocinas. Yo soy fanática, pero cocino hasta, no sé, sábados, domingos. Obvio que hay días que me agarré a fieca y de repente sacó el freezer y ya está. Pero me encanta. Me encanta cocinar. Y sigo haciendo cosas nuevas. Esto de vez en cuando también. Pero sí, más que nada el fin de semana en mi casa me gusta cocinar. Como para alguien. Para mí sola me aburre un poco. Cocinar para mi familia me encantó, para mis amigas. Trabajé en relación de dependencia en un centro de producción que le hacía todo a Café Martínez, de pastelería. Se llamaba Madan Gourmet. Y trabajé un año y medio, más o menos. Approx. Yo creo que soy la reina de la desconexión. Pero sí. Es más, y lo tuve que trabajar para no desconectarme tanto. Porque yo siempre digo que si es urgente, se contesta. Si no es urgente y puedes esperar mañana, se va a esperar mañana. O sea, no es el fin del mundo. Mi socia es mucho más activa. Es como que está todo el día con las redes. Es una genia con eso. Y es como que le gusta más. Es como que no le molesta tanto estar contestando mails o inbox o, no sé, o mensajes directos de Instagram. Pero sí, aprendí. Cuando hay que separar, hay que separar. Y cuando no, hay que dejar la vida social y hay que meterse lleno en el emprendimiento. Pero yo creo que lo llevamos bastante bien. Es como que fue un trabajo de un tiempo, pero se re puede hacer. Si uno se mete y dice, no, es como que aprende a separar. No sabíamos bien qué, pero sabíamos que iba a ser algo con la comida saludable. Y al principio me acuerdo que teníamos la idea de hacer, no sé, pastelería saludable. Y fue como, no, la gente hoy necesita almuerzo y cena. Algo que la gente necesite, que ibas a una dietética en ese momento, hace tres años, cuatro. Y había solo tarta, ensalada y una que otra cosa, pero no había nada. Y al principio fue, me acuerdo que hicimos una lista eterna de cosas. Bueno, hagamos estas tartas, estas no sé qué, estas hamburguesas y pizzas. Y dijimos, metámosle de una. O sea, hagamos una de las cosas que dijimos que íbamos a hacer y metámosle de lleno. Y así fue como hicimos con las pizzas. Y arrancamos. Y se nos cayeron mil reservas, pero un año y medio, así como estar por mudarnos un lugar y el dueño de repente decidió no alquilarlo. O que nos hacíamos mudar un lugar que no tenía gas. O así con un montón de cosas. O la zona era horrible, el lugar estaba tremendo. Hasta que, bueno, encontramos el lugar donde estamos hoy en día. Pero trabas todo el tiempo. Y más allá de eso, las trabas con lo que es la aceptación del producto. Que a veces cuesta y nos sigue costando que la gente no entiende lo que es el producto. Que nos siguen preguntando bien qué es. Porque no es que vendo empanada y la gente ya sabe qué es. Vendo una pizza que es saludable, que tiene base de verdura, fruto seco, tiene queso por salud light, es congelada, no tiene harinas. Es como toda una explicación que nos sigue costando llegar a la gente, que la gente lo entienda. Pero sigue siendo una traba. Y hay mucha, pero mucha concientización de... ¿Se dice así, no? Mucha concientización. Y aceptación del cliente de todo lo que es saludable. Y mucha información también. Hay gente que está muy informada hoy en día, que ya sabe, que antes no tenía ni idea, que era algo, no sé, libre de gluten o sin harina o saludable. Porque mi producto no es que es light. Es saludable que hay que saber diferenciarlo. Y hay mucha movida. A mí me impresiona la cantidad de gente que se está cuidando, que está tomando conciencia de lo que es el hábito saludable. Y que vos haces una dietética y te juro que me impresiona la cantidad de productos que encontrás. Desde hamburguesa hasta encontrarnos un jamón vegano. Sí, un chorizo vegano también. Yogur hecho a base de leche de almendras. Como que hay una variedad impresionante porque también el público lo busca. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Sí, me encanta leer. Me copa leer. Soy muy novelera, así, romántica. Me gusta ver series, pero tengo mi época de que tengo una serie que no puedo parar de verla y de repente no verla por dos meses, no ver nada por dos meses. Me gusta hacer a correr, me despejo un montón. Salir con mis amigas, hacer programas. Es nada muy, muy raro. Muy siempre lo mío. Sin castro Si, me encanta el Mas fe... Me gusta ver el powered. CC por Antarctica Films Argentina